Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Por la jornada 7 de la segunda división de Bélgica, el lomel de Kluir Aguilar perdió por 2 a 1 en su visita al club Liege El lateral nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una regular actuación Despejando el periodo de su área, cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 44% de los individuales Pero yendo al ataque, no pudo encontrar sus compañeros en la ofensiva, aunque si pudo rematar al arco rival El partido estuvo dominado por ambos equipos en tiempos diferentes, por eso se levantaba el equipo del peruano con el tanto de Igor Betoquel Lastimosamente se lo darían vuelta con los goles de Benjamín Labot y Adriano Betachín Con este resultado, el equipo verde y blanco se mantiene como primero con 15 unidades Y en su próximo partido recibirán al Sporting 16 Football Campus el 6 de octubre Por la jornada 12 de la segunda división de Rusia, el torpeo Moscú de Jordi Reina perdió como local por 3 a 2 frente al Leningraditz El atacante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una decente actuación Y es que como siempre en este campeonato fue desequilibrante jugando detrás del delantero Como media punta, asociándose con su compañero en la ofensiva, habilitándolos en la área contraria Rematándolo a corribal, ganando en algunos de los individuales Incluso era figura porque generó el penal para que su equipo abra el marcador en pies de Ilia Stefanovic Lastimosamente su defensa es un plan y por eso se dejaba dar vuelta con los tantos de Kirill Holyshenko Nikita Rosmanov y Andrey Yakolov Es ahí que cuando perdían por 3 a 2 y se juegan los descuentos, nuevamente Reina generó otro penal Esta vez el mismo peruano decidió coronarse como el mando de la match Ya que tomó la pelota para dar el empate a su club Lastimosamente el arqueo rival que atajó al penal por lo que la magia se convirtió de héroe a villano en menos de un minuto La gran pregunta es, con todo lo hecho hasta ahora por Jordi Reina, ¿le alcanzará para ser llamado a la selección peruana? Recordemos que no estará la Padula y probablemente Raúl Ruiz Díaz Veremos el viernes Con este resultado el equipo Moscovita cae al octavo lugar con 17 unidades Y la próxima fecha deberán visitar al Tiumen el 9 de octubre Y como se los anticipamos hace días atrás El descenso en el fútbol peruano podría definirse en mes Ya que cuando en la cancha ya habían bajado la KM Acantolado y el Deportivo Municipal Los dirigentes ediles se resistirían a ello y tratarían de no jugar en la Liga 2 el próximo año Sucede que la clásica resta de puntos al rival que pelea en el fondo de la tabla Sería una de las estrategias para salvar la categoría Pero habría una más Los detalles los trae el periodo deportivo Luis Carrillo Pinto Municipal busca salvarse del descenso La directiva actual, presidida por Aldo Olchese Habría presentado la documentación requerida a la Federación Peruana de Fútbol Para que se jueguen los partidos suspendidos ante Manucci y Atlético Grau Asimismo, estarían ordenando todos los papeles Y buscando la asesoría legal experta en derecho deportivo para reclamar ante el TAS Los 5 puntos quitados por la comisión de licencias 11 puntos en disputa y la posibilidad de quedarse en primera está en juego Es un partido que primero debe jugarse fuera de la cancha por parte de la cuestionada directiva actual Que tiene una última oportunidad de salvar a Municipal de la debacle Como se recuerda, de manera extraña, por no decir irregular La comisión de licencias le quitó la licencia al Deportivo Municipal Solo para no jugar ciertos partidos como fue contra el Manucci y el Grau Por lo que muchos asumían que era wall cover Y por ende, el segundo de los limeños y su descenso administrativo Sin embargo, apareció Johnny Rocío Con la extorsión a la secretaria general de la federación, Carolina Martín Y de manera mágica, no le dieron wall cover Solo dieron los 3 puntos a sus rivales Esto se estaría reclamando Sin embargo, no serían lo único que podrían hacer Ya que por parte del cantolado Estarían pidiendo que se le reste puntos al Binacional, Comercio y al Boys Por falta de pagos Cosa que los colocaría en puestos de descenso en vez de ellos Al menos, eso piensan en el callado La cosa es que por cuarto año consecutivo La baja en el fútbol peruano Se definirá en los escritorios de Suiza Una verdadera vergüenza Que pinte cuerpo completo A los organizadores La Federación Peruana de Fútbol Y vamos a revisar el cierre de la jornada 16 Del torneo clausura de la Liga Nubezzo 2023 Vamos a la victoria por 2 a 0 De la Alianza Atlético Suyana Frente al Deportivo Garcilaso En el estadio Campeón del 36 El primer tiempo fue ligeramente dominado por los churres Y propio de ello Lo ganaban con los tantos Yadrán Fernández y José Manzanel Sin embargo, en el complemento El pedacito de cielo Adentó sus líneas Dominó ampliamente a los locales Pero creció en la puntería En el remate final Por lo que se fueron mordiendo El polo de la rote Con ese resultado Los de la Perla y Chira Respiran albiados en su pelea por no descender Y la próxima fecha Deberán visitar al Atlético Grau En el Clásico de Piura Mientras que los cusqueños Ya meten su segunda derrota consecutiva De hecho no ganan hace 3 partidos En su siguiente encuentro Respiran al Cantolao Pasamos a la derrota Por la mínima diferencia Precisamente De la Camia Cantolao Frente al ADT En el estadio Iván Alias Moreno En un partido parejo Pero que dominarían los locales En el complemento Incluso los visitantes Se caen con uno menos Tras la expulsión De Ignacio Barth Sin embargo Los celestes Sabían que debían ganar este duel Es así que a los 87 minutos Un penal cobrado por Gonzalo Ritzo Le doy la victoria a los de Funín Con este resultado El del fin Ya descendido Fue pensando en salvarse en el TAS Y en su siguiente partido Verán visitar al Deportivo Arcilaso Mientras que los adetinos Alargan su racha de invicto A 4 encuentros Y se ilusionan Con dar el gran batacazo Y ganar el torneo clausura Aunque no dependen de ellos La próxima fecha Recibirán al Win Comercio Si vamos a la tabla Tenemos que liderar Melgar Junto a Universitario Deportes Se dio a Portisal Alianza Y hasta el ADT Que está a solo 3 puntos En el acumulado La otra grande es Lima Y el Melgar Está año de Libertadores En su americana Está en el Huancayo ADT Custo y Garcilaso Le doy la baja Está en el Suyana Grau Binacional Boys Comercio Ya descendidos hasta ahora Municipal Y el Cantolao Y hablando del ADT Uno de los futbolistas Que está dando que hablar En la actual Liga 1 Es el colombiano Kevin Cern Y les hemos avisado Desde hace meses atrás Que el cafetero Interesa a más de un club grande En el fútbol peruano Donde ya se dejó saber Que el Sporting Sal Estará más cerca De llegar a un acuerdo final Para contratarlo Para el 2024 Sin embargo El otro equipo Que lo pretende Es Alianza Lima El club íntimo Desarmar el Real Dream Team El próximo año Para guardar la fiesta Al compadre Pero también para celebrar Un inédito Pero hipotético Tetracampeonato En esa línea Se pudo confirmar Por enésima vez Esta información Así lo dejó saber El periodista deportivo Gustavo Peralta Lo que pasa es que ADT Tiene en este caso Contrato vigente Con Kevin Cerna Todavía Pero Alianza Lima Y Sporting Cristal Ya están ofertando Por él directamente Con ADT La cláusula de salida Es de 280 mil dólares Y lo que están esperando Uno y otro club En este caso Es aumentar un poco Lo que van a ofrecer Porque también depende De que salga Sí o sí Su nacionalización Para un club De esos dos Que me pidieron Mantener en reserva Todavía en ese caso ¿Quién podría tenerlo Así no se nacionalice? Lo que se espera Es que a fines de noviembre Salga el DNI Finalmente Todo se va a terminar Definiendo por la plata ¿No? El tema El tema El tema es 200 mil dólares Es el precio base Exactamente Hay uno que ha ofrecido Más que otro Sin embargo Son muy cuidadosos En decir Quién ofreció más Así que quién ofreció menos Porque esto es un tira floja Y todavía hay para negociar Un poco más Ya les avisamos Hace tiempo atrás Que Cerna Está en la mira Del antiguo fondo blanca azul Y era parte del plan De reestructuración Donde estaba Diego González Posada Ahora Con la nueva administración De José Sabogal Y la mano del técnico Mauricio Larrera Desean hacer una fuerte inversión Para poder contar Con los servicios Del colombiano Que este año Espera nacionalizarse Para no ocupar Plaza extranjera Precisamente Este detalle Es el que interesa A más clubes peruanos Le informe se la trae El turista deportivo Gerson Fuga Hay mucho interés De Melgar Para obtener A Kevin Cerna En la siguiente temporada Lo vienen siguiendo Ya hace una fecha Y Ricardo Betochi Estuvo hoy En el partido De ADT Alianza Lima Y Sporting Cristal Son las otras opciones La gran pregunta es ¿A dónde irá a jugar? Pues bien Se puede conocer Que la cláusula De salida del colombiano Está atasada En 280 mil dólares Por lo que el club Que negocie De la mejor manera Con el equipo adetino Y el entorno De futbolista Podrían llevárselo Para el 2024 Recordemos que En lo que va del año Ya iba a marcados Cinco goles Y ha dado Ocho asistencias Siendo la figura De su equipo Que está a puertas De jugar un torneo Internacional El próximo año Veremos entonces No determina Cuando Kevin Cerna La siguiente campaña El comando técnico De la selección Peruana de futbol Yó a Lurín Y conversó Con el estratega De Alianza Lima Mauricio Larriera El técnico De la bicolor Juan Reynoso Visitó este domingo Los entrenamientos Del plantel íntimo Por primera vez Desde que está al mando De la selección Peruana Donde pudo seguir Cerca Los trabajos Del equipo Blanco Azul Como se recuerda Carlos Zambrano Carlos Zambrano Por supuesto Brian Reina Jairo Concha Y ojo con este nombre Franco Sanelato Sabemos de muy buena fuente Que Juan Reynoso Ha estado consultando Mucho por Franco Sanelato Y podría ser incluso Recordemos que mañana Da la lista Al mediodía Para convocados Del microciclo Podría ser una de las sorpresas Franco Sanelato El extremo Que con la arriera Lo viene haciendo Bastante bien De hecho Es pieza clave En el equipo Esa sería Digamos Una novedad Los que siguen Y creen en el canal Saben hace rato Que Franco Sanelato Puede ser convocado Eso Para nuestra fil comunidad No es la gran novedad Incluso Lo de Brian Reina O el mismo Jairo Concha También era de esperarse Porque entre el inminente No llamado de Cristian Cueva Faltaría un volante creativo más Aparte de Piero Quispe En la bicolor Para poder generar fútbol La cosa Es que esta visita Podría dar muchos indicios De quienes serían llamados Este lunes 2 de octubre Al selectivo En la sub-23 De donde saldrían Algunos jugadores Del torneo local Para que complementen A la lista final de convocados Que tentativamente Saldría el viernes 6 de este mes Por lo que por ahora Toca esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.